Por eso jura Que no es una locura Repetirte quiero Porque un amor con un silencio adoro Dispara al corazón Y caes de nuevo tu Soy tantulla que me ofrenda Yo prometo y lo mantengo Tú eres mío, yo te tengo Tú prometes, hay que verlo Prometo, prometes Te cura mucho con un amor eterno Si no es amor me va a salir al infierno Mas cuando llega el frío y el duro invierno Este amor será un enorme incendio Yo grito siempre y veces como loca Desesperado porque no me toca No quiero ver que estante solo a solas Si no va a estar Tu mente Por siempre será Tu mente Que nunca te arrepentirá Cuando haya crisis Mándala a la luna Porque un problema tuyo También es mi problema Entre nosotros nos contamos todo Y todos los demás No lo sabrán jamás Por eso jura Por eso jura Por eso jura sobre mi diario Y donde está tu foto Que siempre guardaré Que desgastado con besos y antos Que solo porto culpa Ya nunca lloraré Soy tantulla que me ofrenda Yo prometo y lo mantengo Tú eres mío, yo te tengo Tú prometes, hay que verlo Tú prometo, tú prometo Tú prometo Que un amor son un amor eterno Si no es amor No hay vacío en el infierno Pero cuando llegas Si no es duro e infierno Este amor será un enorme incendio Yo grito siempre y veces como loca Desesperado porque no me toca No quiero ver que estante solo a solas Si no va a estar Tu mente Por siempre será Tu prometes Que nunca te arrepentirá Soy tantulla que me ofendo Si yo prometo, lo mantengo Tú eres mío y yo de acuerdo Tú prometes, después mantengo Yo prometo, lo mantengo Tú eres mío y yo de acuerdo Tú prometo, lo mantengo Tú eres mío y yo de acuerdo Yo prometo, lo mantengo Tú eres mío y yo de acuerdo Tú prometo, tú prometo 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 ¡Huram!